¡Tirémoslo! ¡Tirémoslo! ¿Quién me estará llamando? Con el... Con esas balas movamos. Mira a Héctor. Esta madera dijo el patrón que no la tenía aquí. ¿Cómo estás? Este hombre está hablando. Vi que me mandaste un mensaje por Whatsapp y lo borraste. ¿Qué borraste ahí? Que te mandara 200 dólares. Que te mandara 200 dólares. Sí. Bueno, así como borraste ese mensaje en Whatsapp, si quieres cortar la llamada también, loco. Nada, pero loco, ¿cómo vas a creer? Vos puches que ustedes cuando ya se van para allá cambian, no quieren contestar los mensajes a uno. Mira, flaquito, no es que uno cambie, loco. Lo que pasa es que en este país el dinero no se gana como uno cree, ¿me entiendes? Aquí la vida es dura, flaco. Mira, aquí me metieron a una compañía, loco. Pero mira, entro a las 6 de la mañana, hermano. Me toca salir a las 5 de la casa, regresamos a las 8 de la noche todos los días a la casa por el tráfico, ¿me entiendes? Pero son matadas las que me llevo. Nada, me loco. Fuera tan dura la vida en el estado, ya que hubieras venido para Honduras, ¿no? Estás allá porque estás como rey. Y aquí una que nada ni que comer, ¿no? Mira, ese es el engaño que ustedes tienen allá en Honduras, loco. Es más, yo también pensaba como vos cuando estabas en Honduras, pero cuando me vine para aquí vine a conocer la triste realidad, loco. Mira, hay unos solazos, unas temperaturas aquí a 110 grados, hermano. Mira, de uno sale hasta bruto cuando llega a la casa uno. No, hombre, loco. Pero vos vieras a quitar perros, ¿no? Y vos vieras, yo te estoy llamando porque haber dos puntos, loco. ¿No dirás qué? Me fui al callo Macayo y había una oferta de 47.000 espiras. Se agarraba un iPhone 14, ¿no? Y entonces que diera 4.000 de prima. Y los di, ¿no? Pero me toca hacer el pago este mes y no tengo. Y quería ver si me ayudabas ahí con 200 dólares en tu guerra. ¿Cómo? ¿Agarraste un teléfono en una tienda pagos, un iPhone 14 Pro Max y necesitas que te ayude? Sí, sí, en el 14, es que el Kine todavía no ha salido aquí. Este... Mirame este... ¿Qué te iba a decir? Loco, no es por nada, no me lo tomé jamás. Pero ni yo, oí bien. Tengo un buen teléfono, hermano. Aquí compré un Samsung usado, ¿me entendés? Y vos que en Honduras... Y tenés un teléfono... 14 Pro Max. Ah, pero es que allá es diferente. Bueno, es que aquí uno no se puede dejar de los demás, loco. Porque ya dicen que uno anda acabado, que no tiene nada. Entonces, uno para competir con los tianos en su teléfono, uno se enjarana, que esté ahí luchando, ¿me entendés? Y me enjarané en ese iPhone. Pucha, loco, que son 200 dólares para vos. Un día de trabajo, imagínate. O dos días. Que no son nada de 200 dólares para nosotros aquí, trabajando en la construcción. Trajetelo que se los venga a ganar. Mirá, flaco, me gustaría que vos vengas aquí a Estados Unidos, loco. A trabajar, para que veas la realidad. Y si llegas aquí, vas a ver que vas a hacer mala onda con la gente de Honduras. Pero no le vas a ayudar. Pero no porque quieras. Sino porque así toca. Yo no he pagado ni el Coyote, flaco. Apenas llegaste cuatro meses. Todos días es lo mismo, loco. Me gustaría que te vengas. ¿Por qué no me mandas a traer? Pues para demostrarte que yo... ¿Y cómo te voy a mandar a traer, muchacho? Si el viaje vale de 14 mil arriba, oye bien. Y yo no he pagado el viaje. ¿Cómo te voy a ayudar, muchacho? ¿Cuánto ganas el día vos? 150 dólares. 150, 900 dólares por semana. Son 3,600 dólares. Imagínate, loco. En cuatro meses agotar el dinero para mandarme a traer. Muchacho, escúchame. Pero aquí yo pago RAI, para que me lleven al trabajo. Pago renta. Pago el bill del teléfono. Pago luz. Pago agua. Compro mi comida. ¿Aseguranza? Pues, ¿eseguranza? Como no tengo cargo todavía. Si, ¿me entendés? Ah, loco. Mentirosos. A mí me han contado unos amigos que ya con 50 dólares a la semana uno vive, come y todo. Tranquilo. Dicen allá, esta cerveza compro uno. Dicen que con 20 pesos te pones borracho hasta que ya no. Mira, flaquito. Así como ves, están equivocados muchísimo, loco. A mí me gustaría que algún día llegues a este país y así como pensás ahorita, pensés cuando estés aquí y ayudés a los demás que están en Honduras. Mira, pero para que me digas que soy buena onda, flaquito, yo te puedo mandar unos 50 dólares el fin de semana que me paguen. Uy, 50 dólares. Y yo voy a ir al banco por 50 dólares que me va a dar pena ir a la pistacha. Deme 50 dólares que me mandan. Me estaba volviendo tan loco. Yo soy pobre, pero tengo ahí un cuidado. Bueno, entonces mira, darte la mierda, flaco. Dale, vos. Qué pozo más bruto. Vos ya te estás haciéndole caso, güey. Así como este. Hay un montón de araganes allá sentados en los muebles pidiendo dinero. Con buenos teléfonos y todo. Pero, ¿qué pasa? No les gusta trabajar. Por eso no se vienen para acá. Escuché que compré un buen teléfono, un iPhone, dijiste. Oye, pero ni yo tengo valor de agarrar un teléfono. Ya ves, papá. Y yo onda igual que vos acabas de venir. Mira, yo lo ajusté para el cargador. Y no compré el teléfono porque primero compré el cargador. Sí, pero es que es el peor engaño que tienen allá. Que uno aquí el dinero se lo gana facilito. Mira, aquí las mujeres tienen que andar limpiando casas. Limpiando baños. Oye, bien. Con el dolor en la espalda. Con los niños que ahí los andan a la par, ¿me entendés? Para no pagar quien se los cuide. Y las mujeres que pagan, quien les cuide a los niños. Pagan como 200 a la semana. Le vienen caño como 300 libres. Y los hombres lavando platos de todo. Sí. Aquí el trabajo no es fácil, ¿me entendés? No es que uno se queje, pero es la triste realidad. Esas mujeres haciadoras dicen que las casas que le limpian a los que ya están viejitos, ya bien viejitos, dicen que si les apesta el pupo porque los embarran los toiles como no se pueden sentar bien. No, es que el dinero cuesta. Pero esta gente cree, loco, que aquí el dinero se recoge. Pero mira, ¿sabes qué? A esa gente malagradecida, no hay que mandarles nada. Ajustemos para los tacos, pues. Hey, pero otra cosa. Todo el mundo en el país piensa que el dinero aquí uno se lo gana facilito. Imagínate. Y nosotros aquí a comernos un taco aquí en este sole frío y todo. Vámonos. Allá debajo de las que está sombra.